que tal señores pues el día de hoy quiero hablar de la moneda de 1900 bueno no exactamente de la moneda de 1979 pero de la moneda de un dólar susan b anthony en anterioridad de hecho algunos vídeos pero hablando más numismáticamente sobre quién es la persona que está ahí en esa pieza eso es un tema muy interesante pero no a todos les interesa así que aquí arriba va a aparecer una barrita blanca donde a los que quieran conocer un poquito más de la historia de susan b anthony pues ahí pueden ir a verlo el señor es el día de hoy vamos a hablar de toda la colección de la susan b anthony son alrededor de 18 19 monedas porque quiero hablar de todas estas piezas porque lamentablemente se confunden cuando miran una pieza valiosa y creen que ustedes la tienen porque ven una moneda de susan b anthony tenemos que dejar bien en claro que existen 18 19 piezas por ahí que son completamente diferentes aunque tengan la imagen de susan b anthony no quiere decir que todas son iguales y no quiere decir que todas esas valen miles de dólares o cientos de dólares ahorita les voy a decir cuáles son son tres o cuatro piezas que valen alrededor de eso les voy a dejar imágenes para que sepan distinguir y diferenciar las piezas señores de 1979 a 1981 se acuñaron estas piezas en 1999 se volvieron a acuñar o se hace que del 81 al 99 no vamos a encontrar monedas de un dólar en 1979 señores vamos a encontrar para empezar las de filadelfia las de denver y las de san francisco esto quiere decir que fueron acuñadas en esos estados en esas casas de las monedas todas ellas tienen su seca diferente eso las va a diferenciar para su valor o al momento de coleccionar etcétera 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 en 1979 en filadelfia vamos a encontrar la primer variedad que ya muchos han escuchado de ella es una de las variedades más populares la de la fecha pegada al borde o del borde ancho muchos de nosotros hemos escuchado hablar de estas piezas hemos visto valores exagerados pero el error existe y se puede encontrar ahí afuera en este momento les voy a dejar imágenes de algunas que están en venta donde supongamos que yo quiero comprar una y ahí es donde la voy a comprar y ustedes se van a una idea de cuánto yo voy a pagar o cuánto es el valor que se encuentra en el mercado en estos momentos esa sería la primera variedad aparte de las tres más de filadelfia denver y san francisco de mil novecientos sesenta y perdón 79 después para ese mismo año señores vamos a encontrar las de mil novecientos setenta y nueve de san francisco proof tipo 1 y proof tipo 2 es muy importante conocer esas piezas también aquí les voy a dejar unas imágenes por qué una es tipo 1 y por qué una es tipo 2 se diferentes se diferencian por la seca la seca de la s es diferente entonces ahí vamos a encontrar la diferencia de las de la 1 y la 2 en este caso la tipo 2 que estará apareciendo quienes imágenes la tipo 2 sería una de las más caras no se puede dar un valor así concreto porque sería dependría mucho del grado pero un valor así que está entre más y menos un poquito sería alrededor de unos 50 dólares por una pieza de estas así que es un valor bastante bueno también no es de miles ni de cientos pero 50 dólares por una tipo 2 está buenísimo así que nos pasamos a la pieza de 1980 donde vamos a encontrar la de filadelfia denver y san francisco también vamos a encontrar las proof y ahí en esa fecha pues no tenemos alguna que pueda tener algún valor agregado algún error que sea conocido pues no esas serían muy muy bastante comunes porque se acuñaron en grandes cantidades señores toda esta información recuerden que la podemos encontrar en el libro rojo este libro señores es muy muy económico si ustedes tuvieran el libro en la mano y con la explicación que les estoy dando se les va a ser bien fácil entender cómo funciona esto ahora nos vamos a 1981 señores las monedas de susan b anthony de con la fecha de 1981 yo diría que son muy importante todas porque porque se acuñaron este ahora sí que no son pocas pero es las es el año que se acuñaron menos así que yo creo que todas esas sería muy bueno coleccionarlas o separarlas porque pues sería un poco más difícil encontrarlas en el cambio pero si hay muchas eso no quiere decir que valgan mucho dinero pero en este año vamos a encontrar una de las más caras es muy interesante y muy importante también en 1981 las vamos a encontrar la de filadelfia la de denver la de san francisco aquí también vamos a encontrar en 1981 la proof tipo 1 y la proof tipo 2 que aquí la tipo 2 es la que puede llegar a valer yo diría que de 100 a 150 dólares más o menos es un valor real es un valor que eso es lo que pueden llegar a valer solamente hay que entender qué es la tipo 2 y tenemos que enseñarnos a diferenciarnos cuál es la tipo 1 y cuál es la tipo 2 recuerden señores que nos encuentran en facebook como michigan diggers para si algún día encuentran una de estas nos pueden mandar imágenes preguntarnos michigan cuál es tengo la tipo 1 tengo la tipo 2 cuál es la que tengo y con gusto estaremos ahí para ayudarles así que esta pieza yo creo que sería una de las más caras de esta colección recuerden que son como alrededor de 18 piezas completas si quisieran tener toda una colección completa ahorita les voy a dejar imágenes para que se den una idea de cuánto vale estas piezas ya la colección completita así en un álbum así en un case en un paquetito para las personas que realmente coleccionan las personas que entraron aquí para vender o para aprender cuáles son las que pueden llegar a valer un poquito más pues ahí están señores aquí no vamos a hablar de más solamente lo que es y espero que este vídeo hayan aprendido algo así que esa es la idea esa es la idea que entendamos un poquito de esto recuerden que estamos ahí para apoyarle ayudarle señores hay una pieza más hay una pieza más de las que les quiero hablar y tocando el tema de sus ambianton y recordemos que siempre señores siempre cuando hay una transacción de piezas por ejemplo se acabaron la sus ambianton y cuáles siguieron las saca guías entonces ahí déjenme ponerles aquí está a ver si se enfoca no no se enfoca bueno éste ahorita se las voy a poner por aquí déjenme acobar aquí estas son las las sus ambiantonys y estas son las saca guías cuando dejaron de hacer las sus ambiantonys en el 99 empezaron a hacer las saca guías siempre va a haber un error de transición o de transacción como le quieran llamar entonces se supone que hay una moneda que acuñaron de sus ambiantonys en un planche de un dólar de un dólar saca guía entonces tiene un color oro y se han encontrado algunas por ahí una sus ambianton y color oro y se confunden creen que pueden tener esa pieza esa pieza señores es muy difícil de encontrar lamentablemente estas personas que hacen vídeos pues les hacen creer que las pueden encontrar y pues recuerden que yo yo pienso en lo personal esas piezas son muy difíciles de encontrar yo diría que no las van a encontrar si vamos a encontrar piezas de sus ambianton y color oro pero yo creo que eso lo vamos a dejar para otro vídeo ahora mucha gente cree que no es posible identificar estas piezas por ejemplo si yo me la encuentro en color oro la quieren mandar certificar para 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 según ellos sacarse de la duda si realmente esa pieza es la que tiene el error hay muchas maneras señores para darse cuenta que no es pero yo creo que eso lo vamos a dejar por un vídeo yo creo que es todo por el día de hoy señores estoy muy contento y le mando un saludo a todos ustedes aquí voy a dejar algunos saluditos de las personas que han comentado en mis últimos vídeos señores muchas gracias por su atención espero que me entendieron y pues ya saben que con gusto hacemos esto y pues no no hablamos de más simplemente lo que es así señores muchas gracias por su atención y nos estamos viendo hasta el próximo vídeo recuerda que cada pieza tiene su historia un saludo